En la pista, lote número 16, son tres vacas horras, el peso total para ellas es de 1.190 kilos, peso promedio para cada una es de 397 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 5 de la mañana, lote número 16.